Bien, gracias, amados, Yeryan y amables televidentes. Después de la entrevista de Rick Dalmin, quedamos con un panorama sombrío. Sobre todo porque hemos sido respetuosos a través del medio, siendo abogado en ejercicio, pero en definitiva le hemos soltado demasiado a las pretensiones de un hombre que, como decía Rick Dalmin, no tiene la experiencia y el bagaje de la carrera, del ejercicio. Es más bien un administrativo o un individuo de buenas ideas en principio. Mira, yo moriré siendo un alucinado trágico porque yo ansío la época en que los abogados, mira, jueces, fiscales y abogados, después que terminaban sus labores aquí, se iban para el parque o para donde los chinos, pobres, a beber cerveza, a hablar entre ellos. Y eso no, al otro día cada quien asumía su rol. Usted relacionaba ahí con Bito, con Jovito, con... Exacto, exacto. Eran amigos y al otro día asumían su rol cada quien se iba para su tribunal, el otro para su fiscalía y el otro para su oficina. Y después en la tarde se juntaban a beber y a disfrutar y a cherchar entre amigos. Pero eso se añora. De esto, un proyecto personal donde no están dadas las condiciones y que legalmente no se computan como una posibilidad la de transformar los procedimientos que indican las materias jurídicas que tienen que ver con la resolución de conflicto o la solución de conflicto en jurisdicción. Porque tenemos una jurisdicción creada que es la de la 489, que es de arbitraje para la resolución de conflicto de forma pacífica y que lo maneja a través de las cámaras de comercio, creada por la ley 3, que es otra cosa y que son conflictos civiles, económicos y de cumplimiento que las partes deciden quién debe conocer sus conflictos, que es fuera de la jurisdicción. Uno de los principios del derecho penal es la solución del conflicto. El tribunal está obligatorio a promover la solución del conflicto. Sin necesidad de seguir más al fondo. Pero lo que está pasando en la República Dominicana es atenta con el derecho con el derecho a cesar a la justicia. Y eso es peligroso porque la vida ha continuado, se van creando conflictos nuevos, están haciendo, cometiendo delitos y surgen los conflictos. Y debe haber una justicia accesible, no una justicia que me digan ahora que la justicia en República Dominicana no admite que la gente acceda a ella. Porque no son los abogados. No, no, porque los abogados son un artífice para que la gente pueda... cambiar entre la justicia y los que están en conflicto. Exactamente. Es decir, que los ciudadanos no tengamos acceso, no los abogados, los ciudadanos que somos los que generamos o los que llevamos la necesidad de que un juez nos revise, nos comprenda y nos decida un conflicto. ¿Quién actúa junto a esa persona porque hay la necesidad de la conducción y preservación del derecho de defensa por un abogado en ejercicio? De ahí viene el nombre del abogado. Abogado. Por eso es que decíamos que Luis Henry no es abogado, sino licenciado en derecho y punto. Y pertenece al colegio de abogados. Eso tiene que frenarse. La virtualidad, sí, tenemos que involucrarnos. Hay que viabilizar para hacer cita, digo, perdón, cita no, porque ahí es que está el acceso. Para hacer solicitudes, para tramitación de documentos entre partes, que si es digital es mejor, la contestación es más rápida. ¿Usted imagina que yo tenga que ir a Barahona, por ejemplo? A buscar un expediente para poderlo procesar. O a depositar una instancia de un... Bueno, acá. No, no, eso está perfecto. Ahora, impartir justicia y decidir la justicia. Virtual, fuera del escenario que está descrito desde que la humanidad habla de justicia. Eso no. Bueno, pues entonces nosotros estamos en una condición de indefensión, de indefensión, ilimitado nuestro derecho de acceso a la justicia. Esa es mi concepción. Ya está bueno. Miren, en el orden internacional, algo interesante, el acuerdo de Abraham. El gran padre. El gran padre. El gran padre. El gran padre. No, Abraham, el padre de los moradores de Oriente Medio. Saludo para Abraham Abucarma. Sí, esa glorífica gloria del derecho, del derecho y de la bohemia. Y de la vida contemplativa. Y de la bohemia, sí. Él está dedicado ahora al boato y la vida fácil. Al boato y la vida fácil. Ya estaremos, algún día, en algún momento nos juntaremos a degustar algunas canciones, porque él anda con una listica de que de, mira, tengo un repertorio. ¿Cómo se llama eso? Carauquero. Melómano. Y anda con una lista, ¿no? Mira, este es mi repertorio. ¿Tú sabes quién es un gran melómano? Ernesto Villavizar. Sabe de música. Jesús. Pues miren, el acuerdo de Abraham es el que está logrando en Casa Blanca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netayau, describió el día como un cambio en la historia, un nuevo amanecer de paz. Hizo lo que parecía ser en contraste con los acuerdos existentes de Israel con Egipto y Jordania, al decir que los acuerdos de Abraham eran no una paz entre líderes, sino una paz entre pueblos. Los fichajes. Los fichajes traen esperanza a todos los hijos de Abraham, dijo enfatizando la palabra de todos. Esto realmente manda un mensaje de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, se unen en la Casa Blanca para firmar el gran acuerdo histórico normatizando entre Israel y los dos países árabes. El presidente Donald Trump dijo que la firma de este martes de los acuerdos de Abraham cambiará el curso de la historia y marca el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Ciertamente que tenemos un nuevo amanecer de concretarse o ya se concretó el acuerdo de Abraham. Y esto definitivamente, yo dije hace unos días, que el triunfo de Donald Trump está en el enfrentamiento, en la política o en la geopolítica de Estados Unidos, aplicando, a veces se ve estridente, pragmático, en la acción y en sus conversaciones. Pero esto le suma la diferencia, aparte de la que ya tenía, por cómo ha manejado la crisis económica de Estados Unidos y cómo ha levantado y ha reducido el porcentaje de desempleo, le merece un nuevo periodo, que creo que es el que va a ganar, pero también aquel preciado galardón de mensaje de paz. Creo que sería Trump el propuesto, ya fue propuesto para el galardón de la paz. Y con este acuerdo, para este acuerdo, creo que es el más significativo que la historia contemporánea recoja. Y eso tenemos que darle seguimiento. A eso tenemos que darle seguimiento, porque se ha demostrado esa parte. Tenemos una llamada. Entonces, en lo particular, creo que República Dominicana se ha beneficiado, en cierta forma, de que sea Trump el que esté gobernando Estados Unidos respecto a la política de expansión que traía los Clinton hacia el Caribe. No respetando las fronteras, sino destruyendo la identidad nacional, procurando la fusión para garantizarse la hegemonía en el Caribe en una sola isla. Y eso es imposible. Gracias a Trump, hemos respirado otros aires y hemos fortalecido nuestra identidad nacional. Dominicanos, sin atropello y sin solidario con los vecinos. Ellos allá y nosotros aquí. Bien, vamos.